¡Siento la interrupción! ¿Se encuentra bien? Necesito salir de una relación tóxica. ¿Por qué no empieza por contarnos qué le ha traído hasta aquí? Mi jefe es diferente. ¿No te lo puedes quitar de la cabeza? No. Necesito dar tus servicios. ¡Oye, mi señor! ¿Sientes que puede destruirte con solo chasquear los dedos? No necesitan chasquearlos. Entiendo. Eso me resulta familiar. ¿Qué? Renfield, tráeme víctimas inocentes. Quiero unas cuantas monjas. Un autobús lleno de animadoras. Yo solo quiero volver a tener una vida normal. Pero el mundo de hoy es un lugar peligroso. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! No, 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 no. Gracias. Me has salvado la vida. ¿Te he visto cortarle el brazo a uno con una bandeja de servir? Es cuestión de práctica. Permíteme explicarme. Mi jefe me concedió un poder. Yo, a cambio, atiendo sus necesidades. Cuidarlo, alimentarlo. ¿Le llevas gente para que se la coma? O sea que eres el chico de los recados del malo de la peli. Y si dejara de cubrir sus necesidades, ¿qué pasaría? Que no alcanzaría todo su poder. Exacto. No alcanzaría todo su poder. ¡Vaya! Una curiosísima forma de expresarlo. Pero así es. Hola. ¿Viene a la reunión? Adelante. ¡Pase! ¡No! Unos me llaman el oscuro. Otros, el señor de la muerte. Para la mayoría, yo soy... Drácula. Vale, está claro que es algo más serio que un caso de narcisismo. Y ahora... ¡Cómamos! ¡G ¡G Gracias por ver el video.